Habrá que trabajar más y cobrar menos. Poca gente se atrevió a decirlo en público, pero la fórmula se aplicó sin reservas en muchos sectores. Las consecuencias de esta precarización no se esfumarán cuando acabe la crisis, porque la excesiva carga de trabajo, la presión para trabajar más y más rápido y la espada de amocles de la externalización o la subcontratación han dejado huellas físicas y psicológicas que nunca desaparecerán. El 71,5% de las camareras de pisos consumen medicamentos para poder enfrentar su jornada laboral diaria. Esta es una de las conclusiones de la investigación sobre la situación de las camareras de pisos que se ha realizado durante el año 2015 por UITA y UTGRA y en la que Servicios Comisiones Obreras ha participado recogiendo datos de trabajadoras españolas. El 90% de las camareras de pisos españolas sufre trastornos musculoesqueléticos, consecuencia de los sobresfuerzos y los movimientos repetitivos. El 96% sufre síntomas de ansiedad derivados de la exigencia de dar el máximo a diario y la desesperación de trabajar con dolores constantes. Esta angustiante situación tiene otra terrible consecuencia. El 28,45% de las camareras de pisos presenta síntomas de depresión grave y el 17% de depresión leve. Para Servicios Comisiones Obreras esta situación es muy grave y es urgente que las empresas cumplan con su obligación legal de generar puestos de trabajo saludables. deberían adecuar las cargas de trabajo y tratar a las camareras de pisos como las profesionales que son, dotándolas de unas condiciones laborales dignas.